Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de combinaciones de ropa de moda para este próximo otoño e invierno. Es ropa de moda y ropa más clásica que todas podemos tener en el armario. Aquí en este vídeo encontraréis varias ideas de cómo combinar esta ropa. La ropa nueva que compremos esta temporada la podemos combinar muy bien con ropa que ya tenemos de otros años. Por ejemplo, una camisa blanca con un tejano o un vaquero podemos combinarla muy bien con un jersey nuevo de esta temporada. Por ejemplo, este jersey precioso, un look en negro total, un abriguito negro, yo creo que casi todas tenemos un abrigo negro en el armario. El blanco también se lleva muchísimo, los abrigos blancos, abrigo rosa. El color blanco es el color estrella de la temporada. El blanco quizá parece un color que no es para el invierno, pero este año se va a usar muchísimo así como las botas altas. El tejano, el eterno vaquero tejano, que no pasará nunca de moda. Pueden cambiar un poco la forma, pero el típico denim o jeans no va a pasar jamás de moda. Este abrigo blanco precioso. El blanco y el negro, una combinación que triunfa este invierno. El color vino o granate también es un color de este invierno. El rojo que se va a llevar siempre. Este look muy de invierno para sitios de muchísimo frío. Este otro también muy abrigadito. En Europa ya está empezando a nevar y hacer mucho frío. Sé que en países de Sudamérica, de donde también veis los vídeos, ahí empieza la primavera-verano. Pero bueno, todas estas ideas os pueden servir para el próximo otoño-invierno. Las bufandas, también a la última. El color gris, un color serio pero combinado con rosa le da muchísima alegría. Como este, un look total en negro con las zapatillas de deporte en rosa. Este look muy sobrio, muy casual. Este con el mostaza. El mostaza también es un color que nos alegra el invierno. El denim. Otro en color vino. El color estrella de esta temporada, también. Un chaleco largo, tipo abrigo. Este otro también en color nacaranate combinado con camel. Este con un gorrito con el color de moda. Si no podemos comprar todo un actúendo con el color de moda. Podemos actualizar nuestros looks con pequeños detalles, como pueden ser una bufanda, unos guantes, un bolso, unos zapatos o una simple bufanda. Este otro con las zapatillas en rosa. Las zapatillas de deporte se están llevando muchísimo también. Este otro en rosa también. Muy alegre. Más para el otoño, quizás que para el invierno. Ponchos y capas también se están usando muchísimo. Botas súper altas en rojo. El blanco y el beige. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.